Ah, igual te sirve porque después si la gente queda muy manija capaz que te manijean Ya, así que lo sacamos Y si un día estamos bien, y otro día estamos mal Mami siento que peleando, se nos está haciendo normal Ya me cansé de ti, de todo lo que me dices cuando hablas de mí Amigo, la estribución de la pantalla Que nos estamos haciendo, entonces dime que yo hago contigo Si esto de estar juntos, se me hace un castigo